Joshua Lucas y Aisident Maurer es un actor de cine y televisión estadounidense. Es más conocido por sus intervenciones en películas como American Psycho, A Beautiful Mind, Sweet Home Alabama y Poseidon. Josh Lucas nació en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos el 20 de junio de 1971. Los padres de Josh Lucas, el médico y ella enfermera, eran dinámicos activistas políticos, lo que provocó que su infancia sufriese un continuo traslado de estados hasta su ubicación final en Gibb Harbor, localidad ubicada en el estado de Washington. Se graduó en la Gibb Harbor High School de Gibb Harbor, Washington, en 1989. El actor decidió no ir a la universidad con el fin de poder desarrollar correctamente su carrera como actor. Actualmente reside en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Tras debutar como actor en producciones teatrales de su instituto, en donde fue premiado por varias de sus interpretaciones, Josh se trasladó a la ciudad de Los Ángeles. Josh Lucas inició su trayectoria como actor profesional a comienzos de la década de los 90 en el mundo de la televisión, al aparecer en diversas series y telefilms, como Child of Darkness o Class of 61, ambas producciones para televisión. En esta primera etapa de su carrera se acreditaba como Joshua Lucas, cambiando posteriormente su nombre artístico a Josh Lucas. Debutó en el cine en el año 1993, cuando intervino en la película LAID con Ethan Hawke, dirigida por Frank Marsall y basada en el accidente aéreo sufrido en los años 70 por un equipo de rugby uruguayo en la cordillera de los Andes. Posteriormente, y después de protagonizar una serie del oeste en Australia llamadas Naui River, de McGregor Saga, pudo ser visto en películas como Minator, Harvestor Esles, todas ellas en papeles secundarios. Más tarde su popularidad fue en aumento gracias a títulos como You Can Count On Me, en la adaptación del libro de Breté Aston Ellis American Psycho protagonizada por Christian Valle o en la Oscarizada Beautiful Mint protagonizada por Russell Crowe y dirigida por Ron Howard, esta le supuso una candidatura al premio del Sindicato de Actores al Mejor Reparto. Después participó en la comedia romántica Sweet Home Alabama protagonizada por Reese Witherspoon, que recaudó más de 180 millones de dólares en todo el mundo y en la adaptación de cómica La Gran Pantalla de Hulk con Eric Baana y Jennifer K. Annaly. Esta última acumuló 245 millones de dólares en las taquillas mundiales. Después protagonizó las superproducciones Stealth, La Amenaza Invisible junto a Hamie Fax y Jessica Biel y el remake Poseidón en la que compartía cartel con Kurt Russell y Richard Dreyfuss. Ambas producciones no funcionaron como se esperaba en las taquillas y no contaron con el apoyo de la mayoría de la prensa especializada. Además intervino en el drama An Unfinish It Life en la que aparecía con Robert Redford, Morgan Freeman y Jennifer López y en el drama deportivo Glory Road. En 2005 debutó en Broadway en la obra El Zoo de Cristal, de Tennis Williams, junto a Jessica Lange. Ha sido pareja de las actrices Salma Hayek, Heather Graham y Raquel M. Seadans. Se casó con Jessica Cienzin Enríquez en 2012, separándose en 2014. Ambos tienen un hijo en común, Noarev Maurer. Gracias por ver este video. Suscríbase al canal.